¿Te gustan las piedras para escalar? ¿Te gusta la arena para tomar sol? ¿Te gusta el río para bañarte? ¿Te gustan paisajes, cascadas? Bueno, todo te lo presento en este video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Te gustan las hoyas para meterte y nadar? Esto debe tener más de 5 metros. ¿Te gustan paisajes, cascadas? Bueno, todo te lo presento en este video. No me digan que no, no me digan que no. Bueno, ¿y acá estamos buscando? ¿Beto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va señora? ¿Qué tal? Muchachos, ¿Beto dónde está? Saludos a todos. Estamos luchando en estos momentos, se está poniendo lindo para la noche. ¿Pero qué estamos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué cumpleaños es? ¿Pasando para lindo? ¿Qué cumpleaños, usted? No, no, ven, pero está comiendo daño Contanos, ¿dónde estamos acá? Acá estamos en la pampa de Achala Todos amigos, son todos amigos ¿Esto es para los invitados que vienen? Ya comimos, es lo que quedó Chicos, saludos Todos parientes de Betos Todos parientes O sea que ninguno No pagamos nada acá ¿Pero trajimos regalo o no? Bueno, vamos a buscar Las chicas malas Vamos a buscar a Betos y vamos a salir a la nota Muchas gracias Saluden chicas que nos vamos Estamos en la alta cumbre Kilómetro 731 Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Sí, seguime Vamos a buscar hoy Dos nuevas cascadas de altas cumbre Se llaman Cascadas y a mesas Y cascada techada Toda una rareza Que quizá Tal vez Tal vez No conocías Mientras tanto El camino Nos va maravillando De diferentes maneras Bajamos desde el puesto de Betos Seguimos esa pacheta Y llegamos a aquel camino No parece tan lejos Así que vamos Te gusta la piedra para caminar Te gusta la montaña Te gusta el río para bañarte La arena para tomar sol Cascadas, naturaleza Eso es lo que vamos a buscar hoy Un río subterráneo Una cascada techada Y otro salto llamado Cascadas siamesas Todo esto Recorriendo el maravilloso Río Mina Clavero Digo maravilloso Porque el río Mina Clavero Es considerado Una de las siete maravillas Naturales de la Argentina No te podés perder este video Y aunque parezca increíble Esto está en medio En medio de las altas cumbres No es todo piedra ¿Viste? Bueno, entonces Esta maravilla Vamos por el camino De las altas cumbres Llegamos A la casa de Beto En el kilómetro 31 Ahí dejamos el auto Y empezamos un sendero Mirá cuántas formaciones rocosas Cuántos dibujos En las piedras del mozo Me encanta esto Me encanta Una hora y media para llegar Eso nos indicó Beto Estamos poniendo Algunas apachetas Algunas piedritas amontonadas Para que te sea más fácil De reconocer el camino Y este camino Tiene millones de formaciones Mirá Esto está a mitad de camino Llegan acá La tranquilita La vuelven a cerrar Y pasan Piden permiso Y seguimos el viaje Vamos que vamos Cuando llegan acá Hay como una entrada Esto es privado Hablamos con Pablo Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien Indícanos ¿Cómo llegamos a la cascada? Sí, sigue por acá Derecho Y pasa para el otro lado Del cerro Y ahí, bueno Este día tiene un kilómetro ¿Un kilómetro más o menos? Sí Bueno, seguimos entonces Qué tranquilo vivir acá, ¿no? Sí, muy tranquilo Muy lindo Acá no tiene energía solar Nada más Exactamente Bueno, y veo que tenés muchos caballos Y ovejas Vimos como locos Sí, tengo muchas Gracias, amigo Un abrazo Nos decía Pablo Pablo, amigo Nos vemos Gracias, ¿eh? Nos vemos, maestro Suces Que la cascada queda de aquí Un kilómetro Así que vamos a pasar Por aquel pasadizo Que se ve allá Entre la piedra agujereada Y bueno Ahí te cuento A ver qué hay Llegan aquí Este campo es privado Hablan con Pablo Le piden permiso Y seguimos camino Y seguimos camino Y esta es la cascada techada, algunas piedras quedaron atrapadas ahí arriba, dando así nacimiento a una cascada interna que tiene un techo de piedra natural. Si alguna vez te preguntaste si esto tenía dueño de quien era, sí, claro que tiene dueño. Todos estos campos tienen dueño. No, no, no podés, no podés ser tan hermoso. Guau, 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 guau. Viejo, pero esto es hermoso, ¿dónde se encuentra? Sí, está todo en el mismo lugar. Una hermosura. Qué privilegio. Un lugar increíble, maravilloso, fantástico, impresionante. Y mire que yo ando por las sierras, pero esto es buenísimo, señores, buenísimo. Toma. Me yedido. Amour. Amour. Casi que se pierde, o se pierde del todo ¿Dónde viene? ¿Dónde va? Mirá el río como está sumergido, encajonado, ahí entre las piedras, perdido Río subterráneo Un saludo para pasar su destino chicos, no olviden suscribirse ¿Y dónde estamos? Mirá, mirá dónde te traje esta vez Mirá, mirá, mirá Mirá, 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 esto se llama Cascada techada Y esta es la cascada techada Viene hacia arriba, todas esas piedras que están ahí le construyen un techo Y al fondo está la cascada que no se alcanza a ver Y el paisaje y la olla es esta Y es maravilloso, y es espectacular Y todo es hermoso Para ir tardamos una hora y media Para volver no está llevando mucho más tiempo Así que ya te voy a informar Es bueno que elijan un día no tan caluroso El sol puede llegar a ser bravo Más la vuelta Si bien el camino es igual Parece que cuando uno va va más relajado Para volver Ya viene más cansado Quiere llegar El camino es en su vida Y parece que va a costar un poco más Sombrero, botellita de agua y buenas zapatillas Camino de la Alta Escumbre Ruta 34 al kilómetro 31 Vamos a hablar con Beto Beto, hey Beto Pero falta viejo todavía Beto Va a ser fácil llegar porque está el sauce ¿Lo ven? Con mucho lugar para estacionar Aquí pueden dejar el auto Le vamos a preguntar al amigo ahora cuánto sale para dejarlo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cuánto falta para la cascada mayor? Para la cascada mayor Estás de acá muy cerca Aproximadamente en total Con la bajada hasta el río Tenés 500 metros Bueno, el color negro esto que se le da Por el humo Cuando está en el horno caliente la cerámica Se le pone leña verde Para que el humo se impregne en la cerámica Tiene que ser solamente cuando está caliente No se usa ningún químico, nada Es todo natural Vienen por el camino del peregrino O de los artesanos Y de Julio César y hasta aquí Habrá 10 kilómetros Cuando encuentre el cartel S Que hice 20 kilómetros Se detienen Atravisan esta pirca Y comenzamos el descenso Camino del peregrino El lugar más bello Solitario Escondido Tranquilo De las sierras Haceme caso Venite a este lugar Si tenés chicos que estén todo el día con el celular Traelos acá Traelos acá Como no tienen señal No les queda otra que disfrutar del paisaje Este es el arroyo Pérez Sobre el camino del peregrino Tiene muchísimos saltos Muchas cascadas para recorrer Muchas bollas Profundas Algunas más bajas A medida que ustedes van recorriendo el arroyo Río abajo Se van encontrando con todas estas maravillas Río abajo Y este canal no sería nada Incluso no sé si sería posible Si no fuera por la ayuda De algunos amigos que colaboran siempre Algunos amigos que colaboran económicamente Como David Y bueno, si te gusta lo que hago Si te gusta estos paseos Y disfrutas de las imágenes de los videos Suscríbete al canal, eso es gratis Y tú no cobras, te suscribes Me das una mano con eso Y seguimos adelante Ay, hermosura Hermosura Acá hay quebrada el batán Un hermoso lugar que les recomiendo Porque ahí se encuentra la cascada escondida Si no lo viste Te dejo acá el video Buenas tardes ¡Gracias! y estamos sorteando un mate un mate de paseos y destinos para todos los que estén suscritos y me pongan en comentarios quiero un premio también estamos sorteando este termito y estamos regalándolo a Calco y para los que sean miembros del canal los que se apretaron el botón unirse va también este champán para navidad y recuerden que los miembros los que apretaron el botón unirse tienen la posibilidad de elegir de pedirme el próximo lugar que quieren para que vayamos a hacer un video así que unite a esta comunidad los sorteos los hacemos en instagram y en facebook nos vemos y y y